Doctor Solís, solicitado en la sala de urgencia. Esa es la habitación. Vamos a establecer un perímetro aquí. Doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez. Valeria. Doña Hilda, ¿quiere entrar? Sí, pero antes quería pedirle un favor. Dígame. Eso que le acabo de decir es cierto. Yo sí creo que usted es una gran mujer y por eso le quiero pedir el favor de que retire todo lo que dijo sobre mi hija. Quiero decirles a todos los colombianos que el peso de la ley caerá sobre ellos. Se los juro. Que Alexander Mondego y su ejército de asesinos pagarán por lo que hicieron. Y que además, a partir de hoy, Catalina Santana se convierta en la enemigo número uno de este país. Yo sé que ella jamás en la vida va a lograr ser como usted, pero usted la conoce y ella es una buena muchacha. Usted me va a hacer ese favor, ¿sí? Creo que no es momento para que hablemos de esas cosas. Pero lo voy a pensar, se lo prometo. Cuento con eso. Seguimos. Vamos. Mira a tu papá. Como se lo prometí a Albeiro. Aquí le traje a su hijo. Aquí entre varones me va a confesar con usted. Porque es que usted como no puede hablar, me guarda el secreto hasta cuando sea grande, ¿alló? Escuche, toda la vida yo quise tener un varón. Quise tener un hijo. Aunque amo a mi hija. Tengo una hija hermosa. Pero siempre mi anhelo fue tener un varón para enseñarle lo que es un hombre de verdad. ¿Sí? Para enseñarle disciplina. Porque acuérdese de esto que le voy a decir. No importa si usted no llega a tener plata, si usted tiene un corazón bonito, a donde usted vaya las puertas van a estar abiertas, mi hijo. Y sueño con ponerle la camiseta al deportivo Pereira. Irnos para el estadio. Llevarla donde las niñas. Ayudarle a conquistar a las mujeres. Que las enamore con el corazón. Si me entiende, nunca se vaya a torcer, mi hijo. Nunca. Viva bien. Viva por el camino recto, Marcelo. ¿O podría ser el hijo que usted nunca tuvo? ¿No le gustaría que él fuera nuestro hijo, Albeiro? Ahí está diciendo que sí. Aquí está. Usted que me rescató de ese infierno que me hizo vivir la diabla. Esa es mi forma de corresponderle. Usted tiene que salir de esto. por su familia, por su hijo, por toda la gente que lo quiere. Mira, saluda a tu papá. Valeria, yo creo que lo mejor es que lo dejemos tranquilo, que lo dejemos descansar. Además, un hospital no es un buen lugar para un niño. Déjame intentarlo una vez más. Despiértalo, mi amor. Dile que estás aquí. Dile, papá. Hola. Hijo. Alberito. Alberito. Miren. Muéstrame, tu amiguito. Perdón. Tal vez la que debió pedir perdón soy yo. No cree. Tal vez yo debí creer en usted, que desde que llegó a mi vida solamente trajo cosas buenas, que confió en mí, que me amó y yo le di crédito a las palabras de otras personas que no conocía. No se falta que me pida perdón. Yo entiendo. Todo entiendo. Todo. Bueno, ya... ya no hablemos de eso. Lo importante es que usted está mejor y que se va a recuperar completamente. Te amo, ¿sabes? Con todo mi corazón te amo. Gracias por rescatar a mi hijo, Valeria. El amor no se agradece a Albeiro. Y eso es lo que... no he dejado de sentir por usted. Amor. Yo se lo prometí y aquí estoy. Y ahora que tiene a su hijo, estoy dispuesta a hacerme el examen de ADN para que se dé cuenta que yo no le he mentido, que yo no soy Jessica Beltrán. Usted no es una mentirosa. Y usted tampoco es Jessica Beltrán. La diabla no sería capaz de hacerme un bien que traerme a lo que yo más quiero en la vida. Muchas gracias. ¿Eso quiere decir que me va a dar una oportunidad? Eso quiere decir que usted me está haciendo el hombre más feliz del mundo. Dame a mi hijo. Yo no he podido disfrutarlo por culpa de esa diabla. Esto y me está trayendo la alegría. ¿Sabe algo, Valeria? Usted ahora tiene algo más importante que hacer. Y es convertirse en la presidenta de este país. Lo sé. Pero nada de eso es más importante que usted para mí. ¿No te vas a...? ¡Papá! ¡Laña Hilda, Catalina, rápido! ¡Jota, me asustó! No, pero así de feo soy, ¿no? ¡Ay, tambo! Sígan, síganme. Otras veces le vas a reír a uno hasta en los peores momentos, ¿no? No, no. Y se va a reír más ahora que celebremos, ¿no? Cuando celebremos sí. Es que le tengo una sorpresa, mejor dicho. ¡Vane! ¡Suscríbete! Pero está bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién la tenía? Mariana. Mariana... ¿Qué? La tuvo secuestrada todo este tiempo. ¿Eso es verdad? A Nacho y a mí nos hizo cosas horribles, madre. Ay, Dios mío. ¿Y Hernán Ariadna dónde está? Ella lo tiene y no lo quiere entregar porque lo tiene como salvoconducto. Mi amor, ¿y usted no puede hacer nada para recuperarlo? Pues le dije a Cata que... que íbamos a hacer todo lo posible por ubicarlo y rescatarla. Ay, Dios quiera, madre, Dios quiera. Ay, padrinito, venga, madre. A ver, sí, vámonos a todos. Sí, sí, sí. Por favor, dime que... que lo pensaste mejor y que nos vas a entregar a Hernán Darío. Por favor, dímelo. Ya pensaba mucho en las cosas. Y necesito verla, mamá. ¿Qué? ¿Lo vas a entregar? ¿Es eso? No llores. No llores. Creo que cometí un error al traer a mi hija conmigo. Necesito entregarte. Y necesito pedirte perdón. Mariana, dime dónde estás, ¿sí? Dime dónde estás. Te prometo que ya mismo salgo para allá. Sí, mándame la ubicación. Me tengo que ir. Hablamos ahorita. Catalina. Catalina, ¿qué pasó? Algo pasó. ¿Qué fue? No, pero, ¿y yo? Catalina. Catalina. Yo voy a buscar mis... Mamá, ¿usted qué ves de acá? ¡Eche llave, eche llave! ¡Catalina, señor! Lo único que sé es que voy a cuidar a Hilda toda mi vida. Sobre todo de Joana. Joana ya está presa. Sí, pero puede ser peligrosa igual. No está tranquila. ¿Sabe quién no está tranquila? Angelina Roberts. Ella sí está intranquila. Angelina Roberts. ¿Qué querrá con Hilda? Ella quiere representarla. Ella quiere ser su manager porque sabe el talento que tiene Hilda y sabe que puede llegar a volar muy alto. Eso es lo que quiere. ¿Qué esperamos entonces? Angelina es una mujer muy importante. Y eso me pregunto yo. Pero es que Hilda no ha querido hablar con ella. A mí de verdad me da miedo que Hilda vaya a perder esta oportunidad. Eres una mina de oro, Hilda Santana. ¿Pero quién eres? Y sí, Angelina pues no representa a cualquiera, pero tampoco la va a esperar toda la vida a que ella se decida. Es lo más lindo que Nadia me ha dado, Chiqui. ¡Ay, mi amor! Hola, mi amor. Aquí estoy, como te lo prometí. Y gracias. Mamá. ¿La tienes? Sí, señora asegurada. Esperemos. Te llamé porque... Porque necesito que cuides a Cataly. Y me duele profundamente decirte esto. Porque luché mucho para tenerla contigo de nuevo. Pero yo no puedo arriesgar la vida de mi chiquita. Tú sabes que... Yo amo a esta niña como si fuera otra hija mía, Mariana. Y las dos sabemos que sí. Que lo mejor para la niña es que esté conmigo. Pero, hija... Yo no me voy a cansar de decirte... que te entregues. No te puedo prometer que si te entregas... te espera un paraíso. Porque sabes que tendrías que pagar todas las cosas que has hecho. De esa manera... vas a poder ver crecer a la niña. ¿Todavía no? Seguramente, en ese momento, están buscando muchas cosas. Y yo no quiero que a mí no corra el riesgo. No quiero que se la lleve por delante. Mamá... no puede estar... en mejores manos que las tuyas. ¿La tiene? Mi amor, ¿te puedes venir conmigo? Voy a hacer todo lo posible, te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. No. Perdóname, mamá. De corazón, te lo pido. Tú no tienes la culpa de nada. Aquí es la única que elige este camino, soy yo. Te amo, mi amor. Yo las amo a las dos. Yo las amo. ¿Por qué? Mi amor, está aquí. Ven. Escucha. Con mi vida, te amo, con mi vida, mi amor. ¿No sabes cuánto esperé por esto? Se lo pedí tanto a Dios, Mariana, se lo pedí tanto a Dios. Mi amor, y te perdono, te perdono, te perdono. Eso es lo que hacemos las mamás, perdonar. Prepáralo, prepáralo. Este es el final, el final. Si no vuelvo a estar contigo, oye bien lo que te digo. Este es el final, el final. El final del paraíso. Es un castigo, de eso no hay duda, verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios, que no jure, estaba dispuesto a mirar pa'l futuro, girl. Pa'l futuro, girl. Y ya no puedo, girl. Este es el final, el final. El final del paraíso. Oye bien. Este es J.K., here we go, go. Un amor prohibido. Un amor prohibido. Gracias.